Música Marco Antonio Luna Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera Local de Atoyá de Álvarez Este es un proyecto que se inició en el 2009 Al interior de la Asociación Ganadera se formó una sociedad cooperativa La cual cuenta con 21 socios Y la idea es establecer aquí un centro de acopio de becerros Dado que la costa grande es un exportador neto de becerros Entonces nosotros queremos participar en esa cadena productiva Pero queremos participar no como ganaderos individuales Sino de una manera organizada Y por eso fue que decidimos organizarnos en una sociedad cooperativa Para acopiar nosotros los becerros que aquí producimos en el municipio Y ya poderlos negociar de mejor manera No es lo mismo negociar de manera individual que ya un grupo organizado El gobierno municipal intervino desde un principio Repajada de este terreno Este terreno lo adquirieron los socios de la cooperativa Y el gobierno municipal nos hizo el favor de apoyarnos en un principio Con la retajada Y afortunadamente logramos el apoyo del nuevo ayuntamiento Que nos hizo el favor de terminar el retaje que se había iniciado Entonces nosotros queremos agradecer desde aquí al presidente municipal actual Por el apoyo que nos ha dado Para ver si logramos el objetivo de establecer aquí el centro de acopio Sí, este proyecto, te comento, inició desde 2009 En el 2009 por cuestiones de tiempo Se metió el proyecto al gobierno del estado Pero ya fuera de tiempo ya la ventanilla ya había cerrado Entonces no salió aprobado En el 2010 por cuestiones de presupuesto Tampoco salió aprobado Y el proyecto salió aprobado hasta 2011 Pero con presupuesto de 2012 Entonces en el cambio de gobierno Ya no hubo posibilidades de continuar el trabajo Y entonces nos suspendieron el apoyo Y ahorita estamos trabajando con el apoyo del gobierno municipal La sociedad cooperativa que se formó para establecer aquí un centro de acopio Agradece todo lo que cabe Al presidente municipal El contador público Ediberto Tavares Cisneros El apoyo que nos ha ofrecido Para continuar pues con esta obra